No te irás a ningún lugar Si hago todo para mantenerte aquí Voy a romper tus tornillos Y asumiré que la idea es mía Y que no lo haré en una película Que tal vez junto a ti Pude ver más de una vez Pero es mi culpa y ya no sé Si debo aprender a ceder O a perderte así Si llegas a cada parte de aquí De esta jaula que he construido en dulce y silicón Tinta y papel Tal vez sea una novela Pero antes usaré el teléfono para decirte Escucha bien Y vuélvalo en tu piel No puedes hacer nada Para desaparecer Y el día que yo te encuentre El día que yo te encuentre Como perdóname Por lo que voy a hacer Y en el día que yo te encuentro Para desaparecer ¡No puedes hacer nada! Gracias por ver el video.